Otra historia de amor Que me ofrecía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevo de luna de miel Sin cruzar el umbral entre un suspiro y un botón Jugaba el destino Amarillo azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo azul, a cada cruz En tus ojos en peligro de incendio Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada cruz Cuando el diablo tiene cara de cárcel Mi corazón se llevó, se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no tardé en descubrir que era superficial Que me había enamorado sin poderlo evitar Y en una noche de placer Una, dos, tres, sus bello el corazón Entre el amor y el desamor No hay más que una relación Amarillo azul, a media luz Voy pintando de colores tus besos Amarillo azul, a cada cruz En tus ojos en peligro de incendio Amarillo azul, a cada cruz Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil negarse Amarillo azul, a cada cruz Cuando el diablo tiene cara de cárcel Amarillo, azul, a media luz Pintando de colores tus besos Amarillo, azul, a cada flujo En tus ojos hay peligro de ser Amarillo, azul, a media luz Pintando de colores tus besos Amarillo, azul, a cada flujo Pintando de polores tus besos